La época que vivimos, la trajina que vivimos, no nos hace ver cosas que son cotidianas y por ahí por ser cotidianas no hay una presidencia que tiene. En este último verso, Armando Tejada Gómez, expresa en una síntesis, por supuesto muy largo, cómo son los pibes de la calle. Y este hombre escribió, que se lo cantó, se lesó, se lo cantó también, él habla de un momento en el que hay un niño en la calle. Y los fragmentos, como una introducción al canto de Ana, dice así. Es sombra de los hombres protegiendo los que crecen. Cuidar que no haya infancia dispersa por las calles. Evitar que naufrague su corazón de barco, su increíble aventura de pan en Chocotá. De otro modo, es inútil ensayar en la tierra la alegría y el canto. De otro modo, es absurdo, porque de nada va a decir en un niño en la calle. No debe andar el mundo con el amor descalzo. Porque entonces las manos son dos patos inútiles y el corazón apenas una mala palabra. Ellos, ellos han olvidado que hay niños en la calle. Que hay millones de niños que duermen en la calle. Y multitud de chicos que crecen en la calle. Ellos ya han olvidado. Yo los veo apretando su corazón pequeño. Porque nadie protege esa vida que crece. Que el amor se ha perdido como un niño en la calle a esta hora. Exactamente a esta hora hay un niño en la calle. Que el amor se ha perdido como un niño en la calle. Que el amor se ha perdido como un niño en la calle. Que el amor se ha perdido como un niño en la calle. Cada día es una tristeza que no quiere amanecer. Lleva, lleva, me está enterendo por la estrella de crecer. El rey se mató, roban sus zapatos, uno izquierdo quiero yo también. Chiquirín, llame un grado de dos, así se rompe en mis vergüenzas. El rey se mató, barriame con tres rosas que duelen a la vuelta del hambre que no te entendí. Chiquirín. Cuando el sol pone los pies de la mitad de aprender, él aprende cuando quiero, le quedaba por saber. Chiquirín. 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 Chiquirín.